Sí, sí, siempre que me preguntaban siempre decía lo mismo. Ya te digo, mi familia aquí está encantado, en Sevilla, en la ciudad, y era mi deseo personal, pero no solo el mío, sino el de mi familia también. Sí, por supuesto, la verdad que me gustaría, como tú bien dices, llegar al corazón de los aficionados de Sevilla. Sí, es verdad que siempre he tenido ese cariño, pero me gustaría tenerlo más. Sí, por supuesto, siempre es un incentivo que la afición te quiera también y ese cariño lo he sentido desde el principio, desde que llegué en enero de la temporada pasada, ese cariño ya lo tenía, incluso sin jugar, y la verdad que al final eso te tira bastante, te ayuda a tomar las decisiones adecuadas, no es lo mismo estar en un sitio donde no te quieras, a que la gente te quiera, y la verdad que en ese sentido fue un factor importante. Bueno, ahí el club sabía en todo momento cuál era mi deseo, y como todo, en todas las negociaciones siempre hay un tira y afloja, y bueno, al final salió todo bien, salió como yo quería, que era quedarme aquí y estar aquí, y era una frustración que uno tenía, porque ya se había imaginado unas expectativas, y tenía ya la idea de estar aquí, y bueno, al final tuve que quedarme, al siguiente año me tuve que ir a otro equipo, en este caso a la Premier, y luego en enero de esta temporada pasada, pues gracias en este caso, quiero recordarlo a Óscar Arias y a Javi Guerrero, y al Sevilla, por supuesto, pues me hicieron venir aquí al Sevilla seguido, y ahora pues con Joaquín Caparrós, desde su llegada, pues la verdad que ha seguido apostando por mí, y también se lo tengo que agradecer mucho, y al presidente también, por supuesto, que en todo momento ha querido que yo esté aquí, y han hecho el esfuerzo necesario para que yo esté aquí. Sí, por supuesto, desde su llegada, sí es verdad que me dio mucha confianza, me puso a jugar, que era lo que necesitaba, y bueno, ahora con su cargo dentro del club también ha hecho la fuerza suficiente como para que yo esté aquí, ha hecho todo lo posible, y la verdad que encantado con él, y darle las gracias por haberme ayudado en ese sentido. La verdad que desde su llegada la confianza fue plena, y al final eso se nota dentro del campo, yo siempre es verdad que llevaba mucho tiempo sin competir, sin competir en este caso partidos, y al final cuando viene un entrenador y te da esa confianza, y habla contigo, y te hace sentir importante, eso se nota dentro del campo. Y así fue Joaquín conmigo, llegó, me dio esa confianza, me dijo que iba a ser importante, y al final uno cuando se sienta así, pues juega y disfruta, y eso es lo que he hecho esos últimos cuatro partidos que jugué. Fueron pocos, pero fueron bastante intensos, y la verdad que se las agradezco porque me sirvió mucho, y para quedarme por supuesto. Yo creo que es como todo, uno necesita la continuidad, tener partidos, siempre dan que fueron pocos, yo creo sinceramente que con más continuidad y con más partidos hubiese visto una mejor versión mía, pero bueno, al final estoy aquí en el Sevilla, nos queda tres años por delante, maravilloso para disfrutarlo, y espero tener esa continuidad y que la gente disfrute conmigo. Sí, por supuesto, ya lo conocía de su época en el Girona, la verdad que el juego que tiene es muy atractivo, muy valiente, y seguro que encajará perfectamente en el Sevilla. Por supuesto, yo siempre lo he dicho, yo quiero intentar jugar con los mejores, si es verdad que esos jugadores son muy importantes aquí en el Sevilla, y egoístamente, pues claro que quiero que se queden, me gustaría jugar con los mejores, y ellos lo son, si lo vi, la verdad que bueno, hasta ahora estaba hablando con Eber, le doy las felicitaciones y bueno, que lo disfrute, que es su momento. Sí, muchas veces, muchas veces, lo he hablado con mi familia, ojalá pueda tener esa suerte de aquí, de poder hacer algo importante en Europa League. Sí, bueno, por la trayectoria que tiene el Europa League, el Sevilla siempre será favorito, pero ya te digo, hay que ir con esa humildad, trabajar mucho, y bueno, ya después se verá donde estamos, y ojalá podamos disfrutar un año bonito del Europa League. Sí, bueno, el sevillismo y el Sevilla en sí, siempre exigirá al equipo estar lo más alto posible en la clasificación, por supuesto, siempre uno quiere mejorar, y esperemos que este año, pues sea mejor que el año pasado, pero ya te digo, es la exigencia que este propio club tiene, y bueno, intentaremos por todos los medios, estar donde el equipo se merece. Sí, bueno, la verdad que ese partido no fue bueno, todos lo sabemos, pero también hay que valorar otras cosas, como por ejemplo, haber llegado a la final, que no fue nada fácil, eliminar un Atlético de Madrid, que al final todas esas cosas parece que no, pero también son motivo de alegría, ¿no? La final no fue la que todo el Sevilla quería, o el sevillismo queríamos, pero bueno, al final hay que valorar el camino, ¿no? Y cómo han llegado hasta ahí, que es lo importante. Sí, sí, la verdad que es emocionante saber que en breve se juega una final, y sí, ojalá, ojalá así sea, sabemos que es muy complicado, que es difícil, pero bueno, empezamos los dos equipos de cero y todo puede pasar en una final. Por supuesto, tengo muchísimas ganas, por mí que empezar allá la pretemporada, tengo ganas de volver a estar en contacto con la pelota, con los compañeros, con el equipo en sí, y empezar con mucha ilusión, que es lo importante. Y bueno, simplemente desearles la mayor de la suerte, que muchas gracias por el trato que siempre recibí, el tiempo que estuve allí, y espero que vuelvan pronto a la Premier League. Nada, simplemente darles las gracias por siempre, por el apoyo que he tenido siempre de ellos, que mil gracias una vez más, que por mi forma de ser siempre intentaré dar todo por este club, y que espero que este año nos lleve en volandas hacia el nuevo éxito. Gracias. 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 Gracias.